buenas buenas amigos espero que estén bien soy alejandro zarate y hoy les quiero mencionar que ha salido una nueva cámara de canon yo soy fan de canon mi primera cámara fue canon es más mi perro que se llama eos por la cámara canon así que más fan no puedo ser amigos y quería decirles que yo estoy un poco triste porque me compré la canon r7 que es un formato a pcc que a mí me encanta ya yo empecé también con una 7d que es lo mismo pero canon sacó hace unos días la canon r8 que es un mirrorless es una cámara mirrorless una cámara moderna nueva que tiene formato completo o sea sus fotos son más grandes la calidad es mejor pero lamentablemente la he visto muy tarde y no la he podido comprar pero quiero hablarles de las especificaciones esta cámara de canon aparte de ser formato completo graba en 4k otra cosa importante que tiene esta cámara canon es que a ver si uno ya ha tenido un formato completo sabrás que los puntos de enfoque pues son exactamente iguales siempre entonces los puntos de enfoque de esta canon r8 debe ser exactamente igual así que es una maravilla es como la hermana menor de la r6 que no la tengo yo pero la tiene juan que trabaja conmigo y él la tiene la r6 y en verdad es súper bonita aparte bonita es excelente algo sonó no sé les quería hablar de la r7 la r7 es ahorita la hermana menor de la r8 esta última cámara canon que está súper buena que si es que aún no te has comprado ninguna cámara moderna mirrorless ya estás que apenas acercas el ojo se va se va del visor se va de la pantalla y lo ves a través de la cámara estas cámaras modernas que yo las recomiendo si así o si tienes que ya ir pasándote si aún no te compras nada moderno la r7 es una alternativa de la r8 y está más barata no creo que necesites comprarte algo más caro y esto va amigos fotógrafos gastadores compulsivos y yo los entiendo porque yo también me compro que al final es no usas tanto y esta cámara la he comprado con inteligencia emocional porque porque yo tenía para comprarme una r6 full frame cuando estaba en eeuu hace unas semanas y yo dije ok me la compro tengo el dinero he ahorrado pero siendo consciente y dije sabes que la verdad que no necesito una cámara más cara que la cámara r6 valía como el doble que esta he trabajado ya un mes con esta y es alucinante no necesito más amigo fotógrafo no necesitas comprarte tanto necesitas comprarte lo necesario hemos comprado amigos tu el gastador que estoy hablando a ti he comprado lentes que ni uso a veces y me dado cuenta que en las sesiones sólo llevo tres lentes que me cubran todo un super angular que es este ojo de pez un 50 que hace para retratos y un teleobjetivo que es como si te quieres ir más lejos y un el fondo más desenfocado pues nada más no necesitas más amigo a mi parecer si es que te vas a comprar una cámara r8 de las nuevas es porque la verdad no te has comprado nunca una moderna pero si ya tienes una moderna y no quieres gastar tanto y quieres tener la calidad buena de siempre pues yo te recomiendo esta r7 que tiene casi exactamente lo mismo que la r8 un pausa porque no se está grabando en la r8 está buena si me lo hubiese comprado porque yo no tenía ninguna cámara moderna de canon pero ahora estoy muy feliz con esta lo único malo amigos es que te tienes que comprar un adaptador ya y es un gasto extra y pero lo bueno es que yo lo he usado con estos lentes que son los antiguos y yo pensé que se iba a poner un poco lento porque a veces cuando usas las cámaras las antiguas y a veces como el enfoque y eso que yo tengo una canon 5d mark 4 o sea buenísima que hasta ahora las venden y pensé que iba a hacerse así pero no con esto y este adaptador el lente y este adaptador es magia pura magia pura hasta voy a bodas con eso o sea cuando uno ya va a bodas que es el evento más importante para una pareja porque no te puedes perder nada y tienes que estar ahí el enfoque lo lo primordial para comprarte una cámara o sea a mí me hace muy feliz haber podido comprarme esto así que amigos yo se las dejo a ustedes no sé qué quieren comprarse pero mi recomendación es compra lo que necesitas no compres porque hay la moderna la nueva la grande compra lo que necesitas y yo te recomendaría esta r7 que yo le estoy usando y me parece una maravilla graba muy bien toma fotos muy rápidas y aparte el color de canon es alucinante ahora sí amigos espero que les haya ayudado que dios me los bendiga y hasta el próximo vídeo y síganme en tiktok también en todas las redes sociales que tengan ahora sí chao chao